Petro y Allende por Luis Guillermo Vélez Caldera. Petro no es salvador Allende. El actual presidente de Colombia acabará su mandato constitucional a las tres de la tarde del 7 de agosto de 2026 y entregará al poder. Su ilustre, Dr. Gallagher, en cambio murió por un tiro de AK 47 autogestionado cuando los militares se dieron cuenta de que la vía chilena al socialismo era una autopista de cuatro carriles que no tenía retorno. Esa es una de las cosas claras que quedan de la lectura del reciente libro de Alfredo Sepúlveda, La Unidad Popular. Un recuerdo de los 1041 días de Allende como presidente de Chile, el cual resulta bastante útil para entender la actual coyuntura política colombiana. Allende fue elegido con una tercera parte de los votos y gobernó con una tercera parte del congreso. Sin embargo, desde el comienzo planteó una revolución marxista cuyo fin era la instalación de un estado socialista que concentra en sus manos el control de los medios de producción. El experimento fue seguido con detenimiento en América Latina y en Europa. A principios de los años 70 pervivía la quimera del materialismo histórico. Esta doctrina predecía con certeza científica que el capitalismo colapsaría por sus propias contradicciones y que sería reemplazado por el estado monetario. En esa lógica, acabando con las buenas como proponía Allende era mejor que acabando con las manos, como proponían los sectores más extremos de la izquierda. En todo caso, la economía de mercado terminaría. Su fin era simplemente inevitable. El problema fundamental que apuntó Allende en su aventura por el socialismo real fue la institucionalidad constitucional chilena. El estado de derecho liberal con su separación de poderes engorrosos, procedimientos fundamentales, controles judiciales y fragmentación del poder está diseñado para que los cambios sólo sean posibles de manera incrementada y con su pensada. O, dicho de otra forma, las excitaciones liberales no sirven para hacer una revolución marxista. Allende genera a su vez un marxista y redente y el producto del parlamentarismo burgués de mediados del siglo pasado, buscó lograr la cuarentena del círculo intentado por la fuertes de mayoras políticas. Intentó traer a la democracia cristiana y luego incorporó a miembros de las fuerzas armadas al gabinete. Pero al final, la radicalidad de sus políticas era de tal magnitud que se topó contra una muralla institucional infraciable. Mientras Allende jugaba al parlamentarismo se fortalecía a su izquierda, quizás sin su participación, pero sí con su condescendencia. El llamado poder popular, una fuerza política que a la vez se apoyaba a la unidad popular pero que buscaba trascenderla. Era para sus promotores, algunos de ellos actores armados de la manifestación del pueblo mismo. Eran aquellos obreros y campesinos que se organizaban con el apoyo de cuadros extremistas en universidades, sindicatos y barriadas para controlar de facto los medios de producción, los que peían árboles, y los que empezaron a desconocer los fallos de la justicia e ignorar las decisiones que provenían del parlamento décimo nombre. Había llegado para ellos la hora de la verdad, como lo anunció dos días antes del golpe Carlos Altamirano, el secretario general del Partido Socialista. Era el momento de mandar al carajo las ataúdas burguesas y hacer realidad del gobierno proletariado. El petrismo, que es una inmunología por Jan Lof, de sueltos delirios latinoamericanos de los años 70, bebe de las ilusiones de Allende. Lo hace sin el método y el rigor de los chilenos. El socialismo, que también ofrecía con sabor a empanada y vino tinto, es en Colombia el sacocho nacional del M-19. En la parte que Marx en eso se ha aceptado decía que parecía a la tragedia, cuando la historia se repetía. La más obvia disonancia traiendo y petro, por supuesto, es el descrédito de las certezas marxistas. El capitalismo sigue mal que bien ahí. El muro de Berlín, en cambio, se cayó al cerrar. Hasta el encauche tropical de la idea, en su versión socialista del siglo XXI, acabó, como acaban estas utopías, en tragedia humanitaria. Los festivales de voz floretaria, o los trinos de Anel Rojas celebrando a Stalin, hoy dan la risa que mire. De todas formas, hay una similitud importante entre la cual el gobierno colombiano y la unidad popular chilena. Ambas son minorías que se creen mayorías. No era posible pavimentar la vía chilena socialismo con una minoría parlamentaria, y con el rechazo de una parte mayoritaria en la población. Tampoco les es posible al petrismo imponer su llamado cambio sin contar con el Congreso, ni con las Cortes, ni con la opinión pública. Y ambos, tanto Allende como Petro, extrapolan el mandato derivado del resultado electoral que los llevó al poder para justificar unas transformaciones que la institucionalidad vigente no les permite. En vez de resignarse a esta realidad política, en ambos casos optan por ignorar, como quien barre un elefante debajo del tapete. El recurso petrista al poder constituyente es un mal remedio del poder popular. Este último disciplado clave chileno convocaba al pueblo para que gobernara sin la sujeción a las normas constitucionales y legales vigentes. Petro en cambio lleva meses en la convocatoria a su poder constituyente y nadie parece pararlo en muchas bolas. La razón es sencilla. Nadie entiende qué es lo que el presidente entiende por poder constituyente. Tal confuso es el tema que los acólitos implican en Gala Matías con un argumento de autoridad. Nada más y nada menos que la de un filósofo italiano vinculado a la brigada roja de nombre Antonio Negri, que fue condenado a 17 años de cárcel por su participación en actos terroristas. Suena loco y lo es. Lo único que uno espera a estas alturas es que el llamado al poder constituyente convocado por el presidente se vaya difuminando en la característica desidia del actual gobierno penumbiano. De persistir aquí no habrá una reacción militar como ocurrió en la primavera austral china en 1973, sino un juicio político a Petro. Hoy en día todos reconocemos una dictadura cuando la revolución. Las instituciones liberales, decíamos, no sirven para hacer revolución. Su oficio es evitarlas. En cambio, para que ocurra en un estado de derecho debe ser de a poquito. La separación de poderes impide que el gobernante de turno haga lo que se le dé la gala. Así sea mi rueda. El experimento Allende está consecutivamente destinado al placasmo. La viación chilena al socialismo acabó en la iglesia. El experimento al petrismo también está preestinado al placasmo. Lo tanto por su anacronía, sino por su vanabilidad, incompetencia y corrección.